¡Berrío! Primeramente que todo, a la muchacha que me defendió, si no la conozco, le agradezco y le doy un fuerte aplauso porque dijo, ¿por qué tienes que meter a la Baby Cairo? Yo no puedo ser tema, ni de eripositos, ni de la peque, porque yo tengo mi pega con mi mosti de hace ratón con queso. A mí no me estoy metiendo en su arroz comando, pa' que sepan. Y cada vez que yo tengo mi pega con mi mosti, yo me desplazo sola. Y al yo meter a alguien, yo tengo que corregir mi lenguaje y pensar con la mente, no con la lengua. ¿Por qué? Porque ellos no me tienen que meter a mí. Si yo soy sola, tres gaviotas, porque yo soy sola y a pesar que soy sola, también tengo mis managers. Y yo con mis managers vengo desde chiquita. No me metan que yo, no cago ahí. Lo que tengo yo, ustedes lo quisieran tener. Pero mira, no hay necesidad, porque aquí la reina soy yo. Porque los tres están perdidos en un hábito. Yo no sé cómo ustedes quieren que el año termine. Así el año 2022. Ustedes quieren terminarlo sin comer amor. Avísenme, porque para los tres estoy. Dios siempre le ha dicho que la demora sea que juega a Menosky, porque le voy a llenar la cara de Pomlo. Porque le voy a llenar la cara de Pomlo. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer y a pesar que él me ha dado los seguidores, los seguidores no me los ha dado él. Los seguidores me los ha dado la misericordia de Dios. Oh, gloria a Dios. Y yo no necesito meter ni a segunda persona, ni a tercera persona para yo desplazarme a defenderme. Hoy, 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 van a quedar desplumados. Ahora mismo, ¿cómo tú me estás viendo? Sola. Porque a pesar que yo tengo mis managers, mira, aunque nos matemos, yo lo podía buscar a ellos, para que ellos me defendieran también. Y el que me diga de contra los bloqueo. Mi fraco, Menosky, viene de antes añales y pañales. Porque para Menosky, yo he tenido el valor en defenderme, en desplazarme, y solita, sin necesidad de meter a la biota, porque los tres están perdidos en un avión. O cuando hacen culeco, no se recuerda que hacen un lodo, y a los tres lo avientan en ese lodo. A mí no me se meten en su arroz con magno, pa' que sepan que yo no tengo necesidad de desplazarme, ni de desahogarme, metiéndolo a ningún honte de parte de la vejica. Y no me metan que yo, no cago ahí, corría en su lengua. ¡Suscríbete al canal!